¡Bless them! ¡Long awaited! ¡We sing love, San Champón! ¡Ay, yo voy a take in the girl and I'm not the grandpa! ¡FIRE! Come baby, let's go Vente sin miedo, nadie va a decir nada Te deseo esta noche, ma Sigue bailando, ya te veo inquieta Aprovecha que estoy pa' ti na' ma Sexy lady, ¿qué es la que hay? Siente la sensación Solo tú y yo moviéndonos al ritmo del DJ Baby, bailemos sin parar juntos pegados Hasta que la música no suene mal Se las niñe ni nadie va a decir Oh, 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 oh Swadhali! ¡Suscríbete! 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 Hasta la fiesta, yo dime tú que inventas esta noche, baby, tenga Solo tú y yo moviéndonos al ritmo del DJ Baby, bailamos sin parar juntos pegados Hasta que la música no suene más Serás mía de nadie, tú al save, oh Saludos colegas desde el otro nivel San Juan, to King, San Jamaica, we sing Cristianite, hay arquivicos, como lo hacen los reyes de la calle O'Neill Sing que te guían, them son of all the money, king que te guían, them Hey, hey